Yo voy caminando A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir A la noche del camino En el cielo Yo miraba Una estrella No puedo vivir A la montaña donde nací A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir De lado a lado del camino Va a ser tiempo